Bueno, se están produciendo cosas en la Argentina, por supuesto que están los resultados electorales, se terminó de definir en la provincia de Buenos Aires la victoria de Cristina Kirchner, en un resultado que cada uno en su libre albedrío puede analizar de muchas formas. Uno con el vaso a favor de la expresidenta de la Nación puede decir que fue una muy buena elección partiendo de la base de que hoy no forma parte del oficialismo, que está en el llano y que no es lo mismo tener la estructura de un gobierno nacional y competir de afuera. Lo mismo le pasaba a sus rivales en su momento, que hacían buenas elecciones, pero la ventaja del oficialismo siempre es evidente porque tiene el aparato del Estado a su favor y todos, todos, sin excepción, lo aplican. Como caso, Cristina Fernández, desde ese punto de vista, ganó a una estructura que le puso el Estado en la provincia de Buenos Aires. En el terreno político es nada más que el 0,20 y pico por ciento, son 20.000 votos, no fue una victoria aplastante de la expresidenta. Esto marca lo que va a ser seguramente, no la actitud próxima del gobierno, pero da indicios como para esperar al 22 de octubre. En todo ese marco sigue habiendo una ofensiva, un plantarse con mucha firmeza del presidente Mauricio Macri, desde el resultado de las PASO del 13 de agosto, que lo pone en plena iniciativa política, ante el peronismo y ante el resto de las fuerzas que lo cuestionaban y tratando de sostener sus políticas de Estado. Es bueno comentar que de golpe, en este marco de apoyo de políticas de Estado, otras de las cuestiones más marquetineras y que se están desarrollando en estos días, tiene que ver con esta muy promocionada discusión respecto de las declaraciones juradas de los dirigentes sindicales y de los presidentes de las obras sociales. Está muy bien que se cumplan. Quiero aclarar varias cosas para no distorsionar lo que es la política de la realidad. Los dirigentes sindicales y los presidentes de las obras sociales presentan sus declaraciones juradas ante la Superintendencia de Salud desde siempre, desde hace muchos años. Lo que quiere hacer el gobierno, y en este caso también Laura Alonso, la presidenta de la Oficina de Anticorrupción, es que esas declaraciones juradas sean públicas. Guarda, está muy bien, ya que hay tantas iniciativas en ese sentido de la transparencia, lo ideal es que todas las declaraciones juradas, también de las entidades empresarias y del propio Ejecutivo, sean públicas y se den a conocer. Las reglas de juego tienen que ser iguales para todos. Seguimos viviendo desde acá hasta el 22 de octubre una etapa llena de condimentos electorales. Lo ideal es, pero no creo que lo podamos evitar, hasta el 22 de octubre va a seguir esta disputa del gobierno por mostrarse muy eficiente y transparente, y de la oposición para tratar de articular quejas o que sus políticas puedan ser superiores a las del gobierno. Espero que el 23 de octubre, después de la elección, se acaben las chicanas y se gobierne entre todos, haciendo una convocatoria, como siempre digo, quizá ilusamente, haciendo una convocatoria que llame a que el gobierno siga conduciendo el país, pero escuche también los reclamos de la oposición como debe ser.